Ana Claudia, gracias por recibirnos. Bueno, agenda cargada, importante actividad. Sí, por suerte, realmente hoy un hito, diría yo, en este trabajo en conjunto, desde la OGD, que es la Corporación Rechense de Turismo, con la Dirección de Turismo, y en este caso, integrando a la UTU, a la Universidad del Trabajo, donde en realidad con propuestas bien interesantes, porque es como acercar esta realidad educativa con un currículum que tienen en su quehacer y en formación de estudiantes al mercado laboral realmente y a lo que el operador necesita. Y hay un encuentro acá entre operadores, la comunidad educativa, donde se está dando un intercambio sumamente interesante para realmente llevar esas propuestas que van a ser, que es lo que todos queremos, que haya fuentes de trabajo reales y concretas en un futuro. Y dándole elementos para el futuro a los propios trabajadores, a los futuros trabajadores. A los futuros trabajadores y además con una ambición también de poder incluir en esas pasantías curriculares pagas que ellos tienen, de que el operador vea esa posibilidad, que tome como un trabajador más y que le dé esa experiencia laboral que tanto necesita para tener su primera experiencia y así ya también la persona aprender en la práctica lo que debe hacer. Y acá no solamente estamos hablando de los cursos clásicos de turismo, lo que uno ata a la realidad puntual al sector como recepcionista, mucama, atención al cliente, sino que estamos hablando de una variedad de propuestas que cortan transversalmente a todos los sectores, desde preparar gente paranáutica como patrón de barco, como electricista, carpinteros, mecánicos. Realmente hoy más que nunca estamos necesitando la Universidad del Trabajo fuerte, dinámica y adaptable a la realidad social. ¿Estuvieron presentes además autoridades de la Universidad del Trabajo? Realmente es importante contar con el director del campus, contar con inspectores regionales, contar con las personas que arman los programas y desde Montevideo los llevan a diferentes partes, que estén acá escuchando qué es lo que nosotros necesitamos, no es nada menor. Cambiamos de tema en la diversa actividad esta semana también a la capital del país por la difusión a algo muy importante. Sí, esta semana también estaremos participando junto al sector de ecoturismo y turismo de naturaleza en un intercambio que se dará en Atlántida, donde todo este rubro, este tipo de turismo va a confluir ahí en Atlántida y hacer un intercambio, no solamente de las propuestas que tienen, sino con agencias de viaje que vendan los productos nuestros, que es un poco el engranaje más complicado. En general a las agencias de viaje les conviene vender, bueno, hay toda una venta de lo que es tanto el emisivo, ¿no?, como los lugares que les dejan mayor comisión en otros lugares, en otros destinos. Acá nosotros nos tenemos que ayornar a esa posibilidad, a brindar los paquetes brindando una comisión, porque es la ganancia de cualquiera de las empresas, a que conozcan nuestra oferta y que cada vez es más seria y cada vez más profesional, y le debe dar garantías a que si mandan turistas acá, cómo los recibimos, a dónde los llevamos, seguridad, bueno, y que acá realmente en el sector ecoturismo está trabajando incansablemente para tener una propuesta bien diversa y seria. Gracias por la nota. Gracias a ti. Gracias.